Un Ramón Un Ramón Todavía no sé cómo me atreví Me quedé impresionado desde ese día en que te vi No sé cómo le haré pero lo conseguiré Que sea mío tu amor porque de ti me enamoré Solo sé que algún día tú tendrás que ser mía Te enamoré Llenarás de alegría y el resto de mi vida lo conseguiré Sueño con abrazarte, solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo nunca voy a dejarte me lo cumpliré Música Todavía no sé cómo me atreví Me quedé impresionado desde ese día en que te vi No sé cómo le haré pero lo conseguiré Que sea mío tu amor porque de ti me enamoré Solo sé que algún día tú tendrás que ser mía Te enamoré Llenarás de alegría y el resto de mi vida lo conseguiré Sueño con abrazarte y solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo nunca voy a dejarte me lo cumpliré Música 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 Música